de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción segunda del reglamento. Con su venia, diputada presidenta, compañeros y compañeras diputadas. La Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales dictaminó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la LEGEPA, presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y por los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlén Fernández Cruz, Humberto Pedreo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érica Mariana Rosa Zuribe, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. Dicha reforma fue aprobada por unanimidad en la comisión y el objetivo principal es que la federación, así como las entidades federativas, desde el ámbito de su competencia diseñen, desarrollen y apliquen instrumentos económicos para incentivar el cumplimiento de la política ambiental. Actualmente, la fracción cuarta del artículo 21 de la LEGEPA, objeto de reforma, busca promover una mayor equidad social en la distribución de costos y beneficios asociados a los objetivos de la política ambiental. Una política ambiental reconocida en la ley es incentivar a quienes protejan al medio ambiente, promuevan o realicen acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, así como aprovechar de manera sustentable los recursos naturales. Por ello, la comisión aprobó la adición de la propuesta sobre incentivar con instrumentos económicos aquellos que promuevan la conservación de los recursos naturales con una perspectiva intercultural y de género, logrando así cero discriminación y asegurar que todos son acreedores de estas políticas en beneficio de la preservación del medio ambiente. Asimismo, con esta reforma se atienden aquellas evidencias que muestran las graves afectaciones al medio ambiente a nivel mundial. Los distintos gobiernos han dirigido parte importante de su trabajo para seguir consolidando una agenda ambientalista transversal con la finalidad de poner un alto definitivo a todos aquellos actos que ponen en peligro la preservación de nuestros recursos naturales. Indudablemente, uno de los retos más fuertes a los que nos enfrentamos es lograr la participación y el compromiso de la sociedad para trabajar juntos, ya que se afirma erróneamente que los movimientos ambientalistas son parte de una simple moda. En este sentido, la iniciativa busca que el Estado garantice la protección del medio ambiente sano como uno de los derechos más importantes para las personas, pero se requiere también de la participación activa de la sociedad mediante la adoptación de hábitos sustentables con el medio ambiente. Este objetivo estará logrando para la reforma que hoy estamos aprobando, sobreincentivar con instrumentos económicos aquellos que promuevan la conservación de los recursos naturales con una perspectiva intercultural y de género. A pesar de las resistencias de algunas naciones y sectores propios de nuestro país para creer en la existencia del cambio climático, actualmente cada vez son más las personas que se suman a un proyecto que beneficia al medio ambiente, su salud y colateralmente impacte de manera positiva a la economía. Por lo anterior y a nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, solicito el voto a favor de los diputados y diputadas de este Pleno a fin de seguir promoviendo la equidad de género en materia ambiental. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría en votación.